Bien, en el debate presidencial del día miércoles una de las propuestas que más llamó la atención fue la realizada por el candidato José Gabriel Carrizo en la que propone disminuir la jornada laboral a cuatro días semanales aumentando a 10 horas por día, haciendo un total de 40 horas a la semana y prometiendo también un salario mínimo de mil balboas. ¿Es esto realista? ¿Es esto posible en nuestro país? Vamos a hablar de este tema, por supuesto, con el abogado especialista en Derecho Laboral, Rubén Castillo. ¿Qué tal, señor Castillo? Un placer. Bienvenido a Next Noticias. Buenas tardes, Madeleine. Un gusto. ¿Qué tal, Rubén? Comencemos hablando de qué es lo que dice nuestra Constitución y nuestro Código de Trabajo. ¿En qué situación está el país? ¿Qué es lo que establece para las jornadas laborales de los trabajadores en Panamá? Bueno, muy buena pregunta. Nuevamente, gracias por la entrevista y por interesarte en este tema. A ver, nuestra Constitución es bastante rígida en estos temas, ya que dictamina que hay un límite de ocho horas en jornada diurna, siete horas en jornada nocturna y siete horas y media en jornada mixta. Entonces, bajo esa premisa, puedo adelantar que virtualmente sería imposible realizar la propuesta del candidato de gobierno. Sería un tema de que está ya en la Constitución. Para poder modificar esta jornada laboral, tendríamos que entonces modificar la Constitución. Es correcto. Y creo que ahí un cambio tan radical comenzaría con problemas, ya que cambiar la Constitución conlleva un trámite que no es sencillo y no sería un proyecto verdaderamente tangible ni a corto ni a mediano plazo. Y sumado a que creo que es un cambio que no se puede realizar porque tiene distintas aristas. Recordemos que Panamá es un país que tiene una economía altamente centralizada entre el pueblo de la ciudad de provincia de Panamá y provincia de Colón. Y realmente dependemos casi que en un 90 por ciento de la economía de servicios y la economía de servicios panameña requiere estar abierta prácticamente los siete días de la semana. Entonces, creo que lanzar una propuesta de esa forma habría que explicar cuál es el fondo, pero puedo confirmar que a corto y mediano plazo implicaría cambiar la Constitución y posteriormente también cambiar el código que dictamina básicamente lo mismo que la Constitución. Ahora, hay otro tema interesante y es que se promete un salario mínimo de mil balboas. ¿Esto lo puede hacer un presidente o de qué manera se podría prometer algo así sabiendo también que cada cierta cantidad de años se hace esta discusión del salario mínimo en nuestro país? Creo que también es una propuesta dentro de todas las cosas bastante peligrosa porque creo que un salario mínimo de esa magnitud inmediatamente destruiría el tejido empresarial del país, que en su gran porcentaje lo componen pequeñas y medianas empresas. A ver, cada dos años el país entra en la mecánica de la Comisión Nacional de Salario Mínimo. Y ustedes han podido observar que en los últimos por lo menos tres o cuatro periodos las partes no han llegado a un consenso. Correcto. Y la realidad es que antes de pensar en tener un salario de esa cantidad, yo creo que tendríamos que pensar en dos cosas. Primero, hacer una estrategia agresiva de creación de empleos y segundo, arreglar o comenzar a abordar la crisis de la educación. Realmente Panamá tiene un problema también importante de informalidad. Ya podemos decir que prácticamente entre informales y formales está 50 y 50 y eso le pone también una presión muy importante al seguro social que trae otro problema. Entonces yo creo que antes inclusive de pensar en reducir jornadas o subir, obtener un salario mínimo de mil dólares, deberíamos resolver otros problemas antes de ir hacia esas propuestas. Además, le pregunto, ¿esto podría ser de manera unilateral? O sea, ¿podría el Ejecutivo decidir que el salario mínimo es mil balboas sin ningún tipo de consulta? ¿Cómo se podría llegar, digamos en un mundo imaginario en nuestro país, cómo se podría llegar a eso? ¿Podría determinarlo simplemente el Ejecutivo conversando con las empresas privadas? A ver, buena pregunta. Como te dije, cada dos años se revista el salario mínimo y legalmente quien fija las tasas de salario mínimo es el órgano ejecutivo a través de un decreto ejecutivo firmado por el presidente y el ministro o ministra de Trabajo. En principio, si las partes dentro de la mesa, y digo partes, me refiero al sector sindical y al sector empresarial, llega un consenso, probablemente el Ejecutivo adopte ese consenso, pero la realidad es que si las partes no llegan al consenso, al Ejecutivo le tocaría tomar esa decisión. Y si estuviéramos en las instancias de la mesa de salario mínimo y un órgano ejecutivo, se le ocurre imponernos un salario, pues puede tomar esa decisión. No quiero ocultar la verdad. Pero creo que todos los presidentes hasta el sol de hoy se han cuidado y han entendido que no puede existir un aumento tan desmedido, tomando en consideración que quien más impacta las tasas de salario mínimo no son las grandes empresas, sino las pequeñas y medianas que aproximadamente lo componen entre el 80 al 95% del parque industrial panameño. Claro. Ahora, la campaña y tal vez el candidato también ha lanzado la información de que esto también ocurre en otros países. Ya se ha logrado que en otros países sea una jornada laboral de cuatro días, que tiene ciertos beneficios, por supuesto, si uno escucha, si un trabajador le dicen bueno, vas a poder tener viernes y sábado o domingo para descansar, para estar con tu familia, no suena nada mal. Y hay ciertos países que lo han logrado. ¿Cuál sería esa diferencia con Panamá y por qué a ellos sí les estaría funcionando? Bueno, mira, hay muchas diferencias. Yo creo que la principal, como te decía, creo que este es un problema de varias aristas. La principal diferencia radica en que Panamá tiene que diversificar su economía. En Latinoamérica, por ejemplo, hay un promedio, quiero también ser realista, hay un promedio de horas de trabajo semanales. Y Panamá está dentro del promedio. El promedio está entre 40 y 48. Muy recientemente, Chile hizo un cambio que lo redujo de 45 a 40 horas semanales. Pero el tema es que hay que hacer un análisis más profundo. No se hizo un cambio inmediato, sino que es un tracto sucesivo a cinco años para reducir lo que es la jornada. Y adicionalmente se hicieron leyes especiales para industrias puntuales. Sabemos, por ejemplo, que Chile, y pongo Chile de ejemplo porque es el que está más reciente, Chile tiene una industria minera muy importante, tiene una industria vinícola también muy importante, tiene su economía diversificada en todas las regiones de Chile, cosa que no hemos hecho en Panamá. Entonces, eso hace mucho más fácil. No estoy diciendo que quizás lo hace muy fácil. Y además se hizo un análisis real. Entonces, para poder implementar algo así en Panamá, tendríamos que estudiar cuáles son primero los sectores económicos que se puede realizar y cuáles no. Ese estudio se hizo en Chile. No se hizo un cambio tan abrupto. Y como te digo, se hizo un tracto sucesivo. Es decir, el Congreso chileno aprobó la ley, pero la ley se va reduciendo escalonadamente por un periodo de cinco años hasta llegar a la jornada de 40 horas semanales. Y hay industrias que sí van a poder mantener en más de 40 horas. Claro. Ahora, lo que ellos hicieron fue disminuir las horas. En este caso, lo que se está proponiendo entonces es disminuir los días y aumentar las horas por día. Sí. Esa es la raíz del problema que yo pienso que la propuesta, si bien es cierto y quiero aclarar, no es que sea una mala propuesta. Yo siempre he dicho que mejorar las condiciones de los trabajadores y de las empresas siempre va a ser positivo. El problema es qué tan tangible o qué realizable es. Entonces, si planteamos una propuesta que de salida implica que hay que hacer cambios constitucionales y luego cambios al código de trabajo, podemos perder inclusive hasta un año, año y medio, dos años en la primera fase de la propuesta. Yo, como digo, creo que la visión de la próxima administración debería estar enfocada en la creación de empleo, fortalecer la productividad. Evidentemente, si nosotros no tenemos una educación, créeme que no vamos a tener mejores salarios y tenemos que asegurar que se creen muchos empleos informales. De nada nos sirve crear empleo informal si el empleo formal es el que ayuda, por ejemplo, financia la caja del seguro social, ayuda a los trabajadores a obtener financiamiento bancario o de cualquier tipo. Entonces, creo que aquí entraría la frase no podemos pretender correr antes de caminar o caminar antes de gatear. Panamá tiene un problema serio a nivel de empleo y yo creo que ahí es donde la próxima administración debe ser realista y decirle a la población antes de pensar en lo que han hecho otros países, tenemos que resolver este entuerto que tiene, este entuerto económico que tiene el país y cómo podemos apalancarnos a una estrategia de empleos que sean a largo plazo, porque tampoco hay algunos economistas, por ejemplo, que sostienen que hacer diversas obras públicas, pero las obras públicas tienen un periodo de tiempo. O sea, tenemos que apalancarnos con la empresa privada para que haya empleo a largo plazo y no dependamos únicamente tampoco de obra pública. Claro, importante también porque dentro de las propuestas también escuché a algún candidato prometer una cantidad enorme de 500 mil empleos, por ejemplo, y suena también muy bien, pero qué tan realista podría ser cuando en Panamá se maneja el tema del trabajo informal y en pleno empleo hemos tal vez creado alrededor de 52 mil empleos por mucho anual. Entonces, también que estas propuestas tienen que ser coherentes con las realidades del país. Mira, lo primero que Panamá debe hacer es escoger cuál es la meta, a dónde quiero llegar. De nada sirve tampoco decir que voy a crear 500 mil empleos si no digo a dónde me voy o a qué industria quiero atraer a Panamá. Lo que ocurre es que en Panamá pienso yo que hemos cometido un grave error. Nos hemos llenado, por ejemplo, de leyes especiales, incentivos fiscales, pero ninguna, ningún gobierno, por lo menos en los tres últimos, incluyendo el presente, ha establecido metas o no han aterrizado ideas concretas de lo que se quiere hacer. ¿Qué tipo de inversión quiero atraer? Esto es lo primero que nosotros, creo que los expertos en temas laborales y de empleo lo han dicho múltiples veces. Tenemos que escoger cuál es la industria que queremos desarrollar y eso tiene que estar conectado también con otros temas. Por ejemplo, el tema educativo, el tema migratorio, todo debe girar en torno hacia las metas del país. Una vez nosotros escojamos A, B y C, quiero desarrollar el turismo, por ejemplo. Bueno, en tantos años yo necesito formar X cantidad de trabajadores que puedan laborar en la industria turística. En tantos años yo tengo que asegurarme que junto a la empresa privada yo construya X cantidad de infraestructura que tiene que ver con turismo, por ejemplo. Quiero desarrollar, por ejemplo, temas de manufactura. Bueno, ¿qué necesito? ¿Qué tecnología requiero? Por ejemplo, en el debate se mencionó el tema de los microconductores, pero eso, a ver, si nosotros no formamos a los técnicos en el tema, no atraemos a la empresa, las ideas quedan en papel. Entonces creo que antes de innovar en otras cosas, tenemos que escoger y hacer una estrategia y apalancarnos nuevamente en la empresa privada. Importante. Rubén Castillo, muchas gracias por acompañarnos hoy en Noticiero Estelar de NextLoticias. Que tenga buenas noches. Gracias a ti, muy amable. Saludos.